El saludo cordial para todos en Mamos León. Bueno, este es un análisis de lo que fue el partido para Santa Fe, que los cardenales terminan ganando 2 por 0 frente al Bucaramanga en una nueva fecha de la Liga Bad Play. Hay que decir de un Santa Fe que va mejorando en algunos aspectos, principalmente en ese trabajo colectivo. Muy bien las sociedades en la mitad de la cancha, sin duda alguna, nuevamente con Daniel Giraldo por un lado y por el otro Leonardo Pico, siendo esos estandartes en esa primera línea de volantes, siendo esos hombres enlace, los hombres que permiten que la defensa, cuando tiene que retroceder, lo haga de buena forma y también que los hombres de ataque apoyados con los laterales estén muy pendientes y hagan un trabajo muy importante. Y justamente eso, los hombres de los costados, en este caso especialmente John Arias y también Johan Caballero, de nuevo apoyados muy bien con los laterales, Dairon Mosquera por izquierda, para mí una de las figuras del partido y también, sí, Carlos Arboleda estuvo muy firme por el costado derecho. Claramente, ellos con otro hombre que puede ser, digámoslo así, el enlace de este independiente Santa Fe por momentos, que el Vinosorio, jugador, que sí, en el primer gol realmente se la ideó. Buena serie de toques, lo hizo muy bien ahí juntándose con John Arias y también con Dairon Mosquera y terminó resolviendo para ese primer gol. Y posteriormente, hay que decirlo para el segundo tiempo, Santa Fe, los cambios, sí, a Haro le salieron, le surtieron efecto. Y especialmente uno, lo de Sherman Cárdenas, jugador que entró, que hizo sentir su presencia, que no fue un cambio más, sino que le dio y fue ese revulsivo que necesitó Santa Fe para ese tramo del partido y además, ¿de qué forma? Qué bien que le pegó a esa pelota en el penal. Ahora Santa Fe a concentrarse porque vienen retos difíciles, reeditar la final ante el América de Cali, en la ciudad de Cali, justamente en el Pascual Guerrero y posteriormente enfrentarse al Independiente de Medellín. Retos difíciles, pero con un Santa Fe que lleva ya cuatro partidos seguidos, sumando con la Valle Invicta y el equipo de Jaron Rivera entre los primeros lugares del campeonato colombiano. ¡Gracias!